Yo viví sin ti, no puedo, tú me tienes ya abandonado, y en un rincón yo me vi a morir ahí, por culpa de tu pecado. Y el calo, 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 la busa, la java, cali, 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 loca me la java, el calo, 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 la busa, la java, cali, 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 loca me la java, cuánto tiempo pasa, puede suceder, que el amor en mi vida se pueda romper. Y el calo, 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 la busa, la java, cali, 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 loca me la java, te voy a marar. Vaya sorpresa que me llevo contigo, no me lo esperas, pero tengo que asumir, voy a hacer de la idea que ya no vive conmigo. Vaya sorpresa que me llevo contigo, no me lo esperas, pero tengo que asumir, voy a hacer de la idea que ya no vive conmigo. Yali, yali, yo, yali, 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 se la llevo, yali, 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 se la llevo, yali, 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 se la llevo. Yali, 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 y Llenita poco el queso, lo que me gustara, llena tus besos, llena tus besos, llena tus besos. Llenita, Llenita, Llenita de mi corazón, yo te canto, yo te bailo y no sé por qué. Llenita, Llenita de mi corazón, Llenita, Llenita de mi corazón, yo te canto, yo te bailo y no sé por qué. Llenita de mi corazón, ya luego yo me despierto, ya luego sé por qué. Llenita, Llenita, Llenita de mi corazón, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, yo soy feliz. Olé.